Gracias, tiene la palabra asambleísta Mari Verduga. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañera presidenta, compañeras vicepresidentes. Justamente hoy se hace necesario debatir esta ley eléctrica, hoy que vivimos momentos difíciles con todo lo que pasa en el país. Es la recuperación del Estado para los y las ciudadanas de nuestro país. En este escenario es que la ley de electricidad se vuelve una necesidad. Desde los sectores estratégicos y desde todos los sectores de la patria, determinar que la definición de la política eléctrica determina que la planificación es obligatoria para todos. Una obligatoriedad que debemos cumplirla desde todas las instancias. Instancias que deben establecerse en un plan nacional de electricidad. Lo que necesitamos es energía con eficiencia. Eso es lo que nuestra ciudadanía nos pide. Por eso aplaudimos el trabajo que hace la Comisión cuando socializa, cuando trabaja en los diferentes territorios, pero sobre todo cuando aseguramos a nuestros ciudadanos que vamos a tener energía para todas y para todos, incluido el sector rural, que ha sido uno de los sectores más abandonados de nuestra patria. Hay que fortalecer el objetivo de consolidación institucional de una gran empresa pública mediante la transferencia definitiva a favor del Estado. El paquete accionario de las empresas que aún se mantienen como anónimas y no puede ser de otra manera, si de lo que se trata es de poner en orden al sector eléctrico. Con el objetivo de asegurar el uso eficiente de la energía eléctrica, lo que produce beneficios no sólo para el Estado, sino para los usuarios también. En este contexto, la ejecución de los proyectos estará bajo la responsabilidad de empresas públicas y de manera excepcional para empresas privadas. Eso está quedando muy clarificado en la propuesta de ley. En este contexto, también la ejecución de los proyectos estará bajo la responsabilidad de las empresas públicas. Yo creo que ha llegado el momento de establecer tarifas únicas a nivel nacional para cada tipo de consumo, de potenciar la electrificación rural financiada por el Estado. El proyecto determina el 30% de los excedentes de los proyectos de generación públicos para el desarrollo territorial, así como al 15% de la generación de proyectos privados, de los cuales el 12% se destinará al desarrollo territorial y el 3% para utilidades de los trabajadores. Dicho esto y reconociendo el trabajo realizado por la Comisión, me permito sugerir unas cuantas observaciones para que sean analizadas por la Comisión e incluidas en la ley. Por ejemplo, en el artículo 43, considero que se debe agregar que la jurisdicción de coactivas se aplique no solamente a los servicios relacionados con la prestación de la energía eléctrica, sino también para otros servicios que prestan las distribuidoras de electricidad. Concretamente, el arrendamiento de postes a las empresas que prestan el servicio de televisión por cable y que no han pagado el mismo para que se proceda por la vía coactiva. Nosotros hemos tenido un ejemplo en Santo Domingo de Los Áchilas, que se arrendaron unos postes, los postes de luz, no unos, en general se arrendaron a una empresa que brindaba televisión por cable. Y claro, se lo hizo irresponsablemente, como si eso fuera cosa privada. Tampoco han pagado, no solamente es que lo hicieron ilegalmente, sino que tampoco lograron pagar el servicio, no lo hicieron. Entonces las empresas se ven imposibilitados a seguir las coactivas, porque no está contemplado en la ley. Lo pedimos que en el artículo 43 se lo incluya este tema. En el artículo 44 de la ley orgánica, referente a los grandes consumidores, es necesario agregar que los grandes consumidores serán aquellas personas naturales o jurídicas para ir en concordancia con el numeral 12 del artículo 3, que habla de las definiciones. Por otro lado, es necesario, de acuerdo a los análisis que hemos hecho, cuyas características de consumo le faculten para actuar a través de contratos bilaterales. Eso creo que es necesario eliminar. ¿Por qué? Porque hay grandes empresas, como la Coca-Cola, como los centros comerciales, con contratos bilaterales, que lo está proponiendo la ley, que se beneficiarían de los pagos de consumo de energía eléctrica. Y si son beneficios financieros cuantiosos, el sector eléctrico, es decir, los distribuidores tendrían menos ingresos, porque se les da prioridad a estos sectores. Y al tener menos ingresos, tampoco se va a poder cumplir con el objetivo número 9 de esta ley, que es desarrollar la energización rural. Estos grandes consumidores deben ser tratados como clientes regulados, es decir, que se aplican los cargos establecidos en los pliegos tarifarios. En el artículo 64, respecto a la expansión eléctrica para urbanizaciones y similares, se planteó en este punto que existen algunas dificultades en el tema técnico, el rato de la instalación del servicio de cableado. Es necesario el uso de la red aérea, por ejemplo, atravesar quebradas de gran distancia con red de medio voltaje. El impacto ambiental al pasar por el suelo es más alto que hacerlo por vía, por el aire. Ante esto, yo sugiero que exista una salvedad en la ley o un organismo técnico para ver la posibilidad de que se pueda hacer diseños mixtos, subterráneos y aéreos. Tomando en cuenta además que una construcción subterránea puede costar cuatro veces más que la red, cuatro veces más la subterránea que la red aérea en medio voltaje. Compañeros, es necesario mantener el tema de los subsidios para las personas con discapacidad, para las personas de la tercera edad. Ellos ya pasaron la etapa de inclusión, ya pasaron la etapa de los subsidios, porque la ley de discapacidades y otras leyes les dan esta posibilidad de poder mantener un tratamiento especial. Esto creo que es el pedido de muchos asambleístas, porque consideramos que ahí tampoco es que hay pérdida, más bien estamos ayudando a un sector que ha sido excluido durante muchos años. Hay otros temas que los voy a hacer llegar a la comisión para que sean analizados y que podamos construir esta ley en beneficio de nuestro país, justo y necesario para el desarrollo eléctrico de nuestro país, pero sobre todo para que todos podamos tener el servicio de energía eléctrica en nuestro territorio. Muchas gracias.